¡Ah! Esto es vida. Esto es vida. Pero ¿quién dice que en el Perú no se puede vivir bien? ¿Ah? ¿A qué tenemos de todo? Una galletita, mi amor. ¿Qué paté es ese? Es el paté de ganso, el que te gusta. A ver, saca el de liebre. Está en el cooler. ¿Es este? Ah, 38 dólares y 50 la lata. Pero vale la pena. Es un delicatese. ¡Ah! Esto sí que es vida. No puede ser. ¿Qué hace esta gente aquí? Eso me pasa por no ir a una playa exclusiva. ¿A mí qué? ¿A Liliana no puedo llevarla? ¡Liliana! Buenas tardes, desgraciado. ¿Qué te pasa, igualado? Te me caíste, papá. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pude qué? Sabía que eras capaz de muchas majezas, pero hacerle esto a mi hija. ¿Y? ¿Cómo te quedó el ojo? Te perdonamos la vida una vez. Y ahora, ahora tienes que pagar, desgraciado. Pero Isabela, suegra, hijos, no van a creer lo que dicen estos muertos de hambre. Miguel Ignacio de las Casas. Quiero el divorcio. ¿El divorcio? No, no. ¿Y que se quede con la actividad infortuna? Diablos, ¿por qué no me casé por separación de bienes? Es una diosa. ¿Y tu diosa vino sola? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? No me vieron.